Coahuila vive leyendo. Una gran fiesta de las letras te espera del 3 al 22 de septiembre en la Feria Internacional de Libro en Arteaga, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, ubicadas en la carretera a México, kilómetro 13. Sumérgete en el mundo de los libros. En esta ocasión el país invitado es Colombia, tierra de Gabriel García Márquez, tierra de colores, poetas y grandes novelistas como Santiago Gamboa, Evelio Rosero o académicos como Sebastián Pineta Huitrago. Veracruz será el estado homenajeado, pues cuenta con importantes autores, música y acervos bibliográficos, además de poetas como Francisco Hernández, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 o Esther Hernández Palacios, Premio Nacional de Testimonio. La cultura sea para todos. Excelentes académicos, poetas, escritores y profesionales de la pluma estarán en la fila Coahuila 2013. Se caracteriza por ser una propuesta alegre, fresca, entusiasta, encesiva para todos los públicos. Cada día tendremos transmisiones en vivo de lo más relevante de esta fiesta de las letras. Para que no te lo pierdas, Coahuila te acerca a la cultura internacional ofreciéndote facilidades como transporte gratuito y precios especiales. Consulta los datos en www.filacoahuila.com Vivo leyendo, lloviendo café.